Buenos días, ¿cómo están? Solo pasé a saludarlas. Estoy aquí en el baño de mi casa. Como ven, aquí ya me terminé de arreglar el trabajo. Ando toda vestida de negro porque hoy es wear black to school. Tengo una chamarrita de, es un saquito, miren, es como de, mi canal no es de moda, ni de nada de eso, pero pues a veces les voy a compartir el outfit, no más bonito, es como de velvet y tiene sus detallitos como de piel que te da como un poquito de edge if you want to meet your grandma coming soon. Y pues este es como más como para nosotras, las chicas de más de 50, pues así es. Miren que ricos coricos, esto me voy a dar unos al trabajo. Estos me los regaló, ya me salí del tema. Miren, estos me los regaló mi comadre, me los trajo y están bien ricos, me los voy a dar al trabajo. Miren, les quería enseñarles. Si tienen un perrito, yo tengo esas doggy doors aquí abajo. Esto es para que mis papis entren y salgan como Pedro por su casa todo el día. Miren, les quería enseñarles lo que yo hago, a ver, a ver si puedo, porque miren, ya ven que aquí estorba, ¿verdad? Porque aquí, lo que yo hago, nomás así detenido. Entonces aquí tengo un tazzo colgado, aquí está todo el tiempo y ese tazzo se lo voy a poner aquí, ahorita se los pongo, vean, miren, así. Entonces lo pongo más para abajo y lo levanto, si puedo ver. Y lo cuelgo aquí, ¿vieron, verdad? Ya está colgado, ahora nomás lo acomodo para que se vea bonito, que no se vea como, a mí me gusta que se vea. Entonces ya nomás lo acomodan así y ya se ve la cortina como que bonita, ¿verdad? No se ve como que, vean, ahí. Ok, aquí ya las papis pueden entrar todo el día, como les digo, entran y salen. Y no se ve mal, pues se ve como que, como que ahí hay una cortina y aquí las papis entran y salen y no les estorba nada. Ok, les paso ese, ese tip, no sé si, si tienen perritos como les digo, pues así, ¿verdad? ¡Gracias! Hola, hola, estoy esperando a mi comadre que me va, que me invitó a comer por mi cumpleaños, nadie va a cenar. No estoy acostumbrada a hablar al teléfono, me siento rara, porque tenemos que ver la esquina, like the top left side, y no me acostumbro. Yo quiero mirarme yo ahí, pero se, está medio horrado. Pero bueno, me van a ir a comer por mi cumpleaños, ya hemos celebrado mi cumpleaños como tres veces, pero me faltan mis flores. Se las ando enseñando, están tan bonitas, están bien preciosas. Estas son las petunias, que son las de la temporada, y noto que estos dos colores, el blanco y el rosa, son los más duraderos, son los que más duran. Porque miren, ahorita les voy a enseñar, miren el desastre que hay, miren, aquí está la otra. Tenemos dos, dos macetas de estas, miren, acá está una, y acá están los ganchitos. Cuando quieran colgar algo en sus, en sus cercos, de que son de, como bardas, ¿verdad? Miren, estos ganchos, vean, los mexicanos somos bien ingeniosos, miren. Yo le di la idea a mi esposo, quería que me colgara este cuadro que tengo aquí. Este cuadrito, este Hobby Lobby, era azul, ¿eh? Este marco no viene en ese color, viene en azul, y a mí no me gustó, yo lo pinté negro. No me gustó. Y le dije a mi esposo, hazme unos ganchitos, con ganchos de la ropa, miren, de colgarla, las, esos de fierrito que vienen, digo, no, que vienen en la ropa, son esos. Y me hizo los ganchitos, y con eso lo tengo colgado, miren, no se daña el cerco, porque ahí está colgado con el ganchito. Diseño, llega mi comadre con mi regalo. Y miren, esta es mi batita, ¿eh? Luego me dice mi comadre, abre tu regalo, y vean, vean esto. Y me regaló otro igual. Y se empezó a ver, cuando me miró, me dice, ay, comadre, y dice, oh my god, mira tu regalo. Pues sí, miren, me regaló otro igual, dice que pensó en mí. Cuando lo miro, porque dijo, ¿a ti te gustan estas vacas así? Me encantan, ¿eh? Las amo. Este se me hace tan bonito, es en Walmart, ¿eh? Por si les interesa. Ay, perdón, es en Walmart. Luego aparte me dice, y ahí está otro, pues, el otro también lo tengo. El otro también lo tengo, pero, miren, este también es en Walmart. Y están bien bonitos. Vean, bueno, a mí me encanta, me gusta que me tapen ahí las llantitas, yo estoy así robustita. Miren, y estos te tapan muy bien todo, ¿eh? Perdón, si estás así como yo, bueno, de llenita, pues una desbiertita, pues no, ¿verdad? Pero miren, el mismo, tapa mucho y lo poco. Y aparte me regaló este perfume que me encantó. Quiero platicar de mis regalitos estos que me encantaron, pero, hijo, tu madre, esos ya los tengo, estos dos. Pero, pues, digo, mira, de perdida ya sabes que sí me gustaron, porque yo misma ya los tengo. Así es que, miren, ya se los estoy modelando. Estos son mis regalitos y después platicamos mañana, ¿ok? Buenas noches. Es viernes 14 de febrero hoy, ¿eh? Ahora es Valentine's Day y yo ya me levanté y quería saludarlas, darles la cara, pero no me he pintado ni la ceja y no las quiero asustar. Pero, les quiero mostrar que, miren, ya limpié mi cocina, me levanté en Piena Sendoza ahora, esta mañana. Y anduve ahí limpio. Voy a graduar un pequeño como Valentine's Day Decor Tour, porque ya voy a quitar todo, pues ya, ya ahora. Ya me enfadó aparte, ¿eh? Porque yo lo puse con mucho tiempo. Pero miren, aquí están algunos regalitos. Se los voy a enseñar de cuando mi cumpleaños. Ya ven que es el mes que me la he pasado celebrando mi cumpleaños. Miren, este año me regalaron este en mi cumpleaños. Mi cuñada Sandra me lo regaló. Bien bonito. Every Little Bunch Helps. Es un para hacer pastelito. Yo tengo uno grande y luego ahora con este chiquito, pues olvídense. Está bien bonito y trae su cuchillito y todo. Bake it off. Por aquí tengo este también. Este me lo regaló mi cuñada, Cristina. Yo tenía estas cucharitas ya. Ya tengo mucho tiempo con ellas. Años. Estas son de Bath and Body Works. No, no es cierto. Siempre confundo esas dos tiendas. Bed Bath and Beyond. Miren. Y están chiquitas. Están tan curiositas. Yo las uso cuando, por decir, for entertaining, ¿verdad? Cuando vamos a servir ensaladas, que tengo visita. Miren, son unas miniaturas. Si las ven así comparadas con estas otras. Bueno, esta está bien viejita, ¿eh? Pero miren la diferencia. Están bien bonitas. Y siempre las he tenido guardadas en un cajón. En el cajón, ¿verdad? Onde tengo todo. Pero ahora con este que me regalaron, pues ya las voy a tener así. Que tengo, pues el Coffee Station no me gusta ponerle como que mucho así de la temporada. Nomás le cambio como ahorita. Pues esto está desde Navidad. Ya saben que es lo que tengo en Navidad. Nomás le cambio el arreglito. Le pongo algún detallito de la temporada. Ahorita por Valentine's pues tengo este. Este color y lo tengo así. Y mientras ya tengo las paletitas de Hot Chocolate Dippers que son de. Las compré en Navidad en ese tiempo. En las, cuando hubo las especiales de Christmas. Me salieron bien baratas. Y están bien ricas. Nomás le pones el agua y lo metes y lo revuelas. Y ya tienes tu Hot Chocolate con Peppermint y toda la cosa. Y vean, ahí está mi Coffee Station. Sencillito, fácil y está. Ah, pues aquí miren, rápido. Calentas tu agüita para tu Hot Chocolate. Aquí está todo lo que necesitas para hacerte tu tacita de chocolate. También tengo estas. Estas cucharitas de miel de abeja que están bien ricas. Para si quieres un té o algo, pues ya sabes. Este video ya se está volviendo como que Coffee Station. Pero no es eso, más de pasadita. Y esta agua y hierve, pero sí de volada. De volada, te lo prometo. Aquí también tengo unos regalitos, miren. Estos saleritos me los regaló Salero y Pimentero, mi cuñada también. Y están bien curiositos. Me los regaló ahora para mi cumpleaños. Junto con el utensil de donde están mis cucharitas. Y esa casita también me la regaló mi cuñada Sandra para mi cumpleaños. Estas flores, un amigo de la familia. Y ahí lo tengo todo. Ay, mi corazón que me regaló mi amiguita del trabajo Izzy. Ahora para Valentine's Day lo puse aquí en honor a que estamos en día de San Valentín. Y las galletitas de Valentine's que no pueden faltar. Aquí siempre tengo panecitos de mentiras, ¿eh? Después se los enseño. Pero siempre tengo unos panecitos de mentiritas. Es más, aquí los tengo a la mano. Déjense los enseñar. Vean. Para que no tengan esta ahí guardada por ahí. La quieren tener ahí siempre. Pues miren, yo tengo estos panes. Tengo tres. Y cuando no tengo nada aquí, pues le pongo los panecitos. Y se ven bien bonitos, ¿eh? Y estos son de Happy Lovey. Por si les interesa, saben. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!